Juan Carlos Lucio Godoy, que linda presentación, que emoción, quienes lo queremos a Agustín Carapiro, lo respetamos a Ricardo Juntos, estamos felices por lo que se acaba de anunciar, lindo para el automovilismo argentino, felicitaciones por la parte que les toca. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes que son un emblema del automovilismo argentino precisamente, ¿no? Y ustedes, bueno, yo la carrera que corrió Agustín Carapiro la seguí por ustedes. Yo venía viajando a algún lugar y digo, ¿dónde es gancho? ¿Cómo sé? ¿Cómo va? Y bueno, caíen campeones. Estábamos, caíen campeones. Vamos a estar ahora en la prueba también, vamos a estar. Yo lo escucho en el Dakar también, lo escucho en esto, digo, felicito esto, porque eso es tener actitud, eso es estar presente en cosas tan importantes como sonistas, porque realmente esto es trascendente. Para el país nuestro, digo, amplificándolo incluso, porque esto significa la unidad de criterio de muchas voluntades que teóricamente están dispersas, que teóricamente tendría que estar separadas. Y, sin embargo, se puede construir un espacio nuevo este, que es un espacio productivo, deportivo, social, de importancia argentina, realmente, ¿no? Que bueno, son tres cosas, porque es la prueba de Seagrin, el autódromo, la exhibición, y después lo de Termas de Río Ojo, ¿no? Sí, es un resultado más o menos saludable, lo que se logró hasta ahora, esto fue surgiendo de a poquito, la verdad que nadie se imaginaba, recién lo hablaba con Emanuel Moriartis, que me dice, empezó con una idea que viene por una llamada telefónica de él y que yo le daba una respuesta un poco cambiando para otro lado y terminamos desembocando en algo que va a ser el 4 de noviembre, el 5 y el 6, y que termina después en termas, y que es inventar el futuro, como decías recién. Esto no es hablar nada del pasado, esto es estar planteando cosas hacia adelante que uno no se imaginaba que iban a terminar siendo de características internacionales tan fuertes, ¿no? Felicitaciones, Juan Carlos, por lo que hicieron para que se concrete. Bueno, gracias, ¿eh?